atrás, porque la vida ya te empuja, como en un vido interminable, te sentirás acurralada, te sentirás perdida sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate, en lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso, entonces siempre acuérdate, en lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso, hay desvelas y ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos que tendrás amor, si tendrás amigos, con un hombre solo y una mujer, así tomados de un en uno, hay que ser como polvos que no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate, en lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso, entonces siempre acuérdate, en lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayudes tu alegría, que les ayudes con tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes, dejo en tu camino y nunca digas, ay que no puedo más y aquí me quedo, sí, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate, en lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. ¡Gracias!